Como ya es costumbre, el presidente de Baisa, Marcelo Claure, mediante su cuenta de Twitter, oficializó lo que se venía manejando los últimos días. El sueco boliviano Martín Smedberg Dalense es el nuevo refuerzo de cara a la temporada 2018. Damos la bienvenida a Smedberg, mediocampista del IFK Göteborg y también jugó en la selección nacional. Tiene una gran fortaleza física para competir internacionalmente, escribió en la red de 240 caracteres. Smedberg, de 33 años, es hijo de padre boliviano y madre sueca. El buen desempeño en la selección nacional hizo que los dirigentes académicos lo quieran vestido de celeste. Al margen de que el futbolista en varias ocasiones manifestó el deseo de jugar en la primera división profesional del balompié boliviano. Antes también por la misma red social, el empresario aseguró la presencia del defensor Ronald Raldes, que por segundo año consecutivo volverá a vestir la camiseta del club paseño de la zona de Tembladerani. Renovamos el contrato de nuestro gran defensor Ronald Raldes, y capitán de la selección boliviana por un año. Su experiencia fue un aporte fundamental en el bicampeón, apunto. Mientras que ahora solo resta que en las siguientes horas se pueda conocer el nombre del estratega que pueda dirigir a Bolívar en la Copa Libertadores y en los campeonatos locales del siguiente año. Si todo se cumple con lo anunciado en los pasados días antes del domingo, también en la red social del pajarito, Marcelo Claure anunciará al nuevo estratega celeste.